Y nada, muy contenta por la final de hoy, hemos conseguido ganar después de mucho esfuerzo y nada, muy contenta por el premio MIPI que me han dado, pero bueno, sobre todo esto es para agradecer a todo mi equipo que sin el esfuerzo que hemos hecho este año ni yo hubiera conseguido esto, ni hubiéramos llegado aquí a la final y agradecer también al club, muy importante, todo el esfuerzo que ha hecho este año por el femenino que gracias a él también estamos aquí hoy. Y bueno, para nosotros significa un paso adelante en nuestra apuesta por el club, por el básquet femenino por el club en general que está creciendo y pues una alegría muy grande, pero primero de todo felicitar al otro equipo, a Metera creo que ha sido un equipo, un rival dignísimo, habría podido ganar como nosotros, felicitarlos y ha sido una final apasionante. Y nada, ha sido un partido que sabíamos que de entrada iban a ser un poquito superiores y hemos intentado competirles de igual a igual, hemos luchado todo lo que hemos podido y un poquito más incluso, superorgulloso de este equipo que la mayoría son canteranas, hay incluso juniors en el equipo nada, no puedo decir nada más, es superorgulloso de este equipo y del trato que hemos recibido desde el CB Vetera, desde el Ayuntamiento de Vetera y nada, superagradecido y enhorabuena a los campeones que se lo han merecido. La verdad que es un orgullo haber ganado este trofeo para nosotras, ha sido un partido muy complicado, muy difícil, Godell ha luchado muchísimo hasta el final, pero al final llevamos toda la temporada currando un montón y bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa, así que supongo que aquí se ha visto. Y nada, estamos muy contentos, hemos dado colofón a la temporada, era un proyecto nuevo con dos entrenadores muy jóvenes, tanto yo como mi segundo y nada, estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo de todas las jugadoras, el apoyo del club y muy contentos por sacar el trofeo de oro, que al final es lo que nos hemos llevado toda la temporada. La verdad que es un orgullo para mí estar en una final otra vez esta temporada, con un equipo tan joven de primer año, que la verdad han luchado y se han mantenido durante toda la temporada en una posición buena, hoy nos toca perder, pero es parte del juego, enhorabuena a Puerto y a mi amigo Manel, que la verdad que ha hecho una temporada también de menos a más y se consagra con la frutilla de la torta, que es el ascenso y además sale el campeón. Nosotros nos quedamos con el gustito amargo de haber perdido la final, pero la verdad que el orgullo que tengo por haber ascendido con este grupo es indescribir, no lo puedo describir con palabras, ahora solo puedo hablar en caliente, un poco enfadado, pero nada, la verdad que es un orgullo ser entrenador de este grupo humano, hace tres años que estamos juntos y espero seguir alguno más. Y bueno, acabamos de ver las dos finales autonómicas del día 11 de este dissabte, dos finales que han estado muy disputadas por los cuatro equipos, la diferencia entre ellos ha sido muy chiquita, y pues a Moratos de Peragost estamos muy contentos de la valoración que tiene, en este caso, este pabellón municipal, donde se han disputado, y para mostrar también al pueblo, pues, básquet femení de primer nivel, es un esporte que queremos impulsar desde el Ayuntamiento, y por eso tenemos el convenio de la Federación, en el cual nos permite esta colaboración mutua de que la Federación utiliza estas instalaciones, y para Moratos también, pues, a ver si queremos captar a esportistas locales para que lo practiquen. Y estamos aquí en el pabellón de deportes municipal, viendo el desarrollo de estas finales autonómicas del baloncesto femenino. Para Moratos, en supuesto, un aliciento muy importante, el que pudiéramos un pueblo de nuestra categoría de habitantes que pueda organizar estos eventos, es muy importante darnos a conocer también de que tenemos instalaciones y tenemos organización para poder hacer estos eventos. Y ya te digo, es muy importante porque vienen aficiones de otros pueblos, dar a conocer el pueblo también, y ya te digo, para nosotros es un éxito poder organizarlo.